Que le presta el Banco Central Europeo y el Banco de España, que luego hablaré de ello, hasta el punto de que el Banco de España, por primera vez en toda su historia, y tiene ya siglo y pico de historia, es la primera vez en la que pierde dinero. Algo que, por definición, el Banco de España no puede suceder. Bueno, pues con esto ha sucedido, pero luego hablaré de eso. Ahora, el problema mayor y el que más tiene que estar notando la gente es el empobrecimiento. Somos el país que más se ha empobrecido de Occidente, no solo de la OCDE, sino también de países desarrollados que no están en la OCDE. Hay un total de 40 países que podemos llamar el mundo desarrollado, y España es el que más ha empobrecido a las familias desde que Sánchez llegó al poder. Es decir, desde antes de la pandemia, básicamente. Y todo esto se ha disimulado porque ha enchufado a 300.000 personas, que se dice bien y pronto. 300.000 personas, que además, es que no tienen vergüenza y dicen cualquier cosa. Esta analfabeta que tenemos, que se llama Yolanda Díaz, que en su pueblo no sacó ni un voto, en Galicia me estoy refiriendo, y que en todas las elecciones que estamos teniendo, la verdad es que hace el ridículo más espantoso. Bueno, pues esta tiparraca se le ocurrió, o se le ocurrió a uno de los mangantes que está con ella, decir, mira, para… vamos a hacer una cosa. Vamos a… el número de personas con, digamos, que tienen trabajos temporales es altísimo en España. Y dice, mira, en España queda prohibido el trabajo temporal. ¿Así? ¿Por qué? Pues porque a mí me daba gana. Unas cosas que hace esta gente que de verdad, que es de guillotina. Bien, dice, el trabajo temporal queda prohibido. Y, en cambio, hacemos una cosa que, como es imposible, porque el trabajo temporal es intrínsecamente necesario para una economía, vamos a llamarles a fijos y discontinuos. Tócate la nariz. Es decir, ya… Esto sería, haciendo un pequeño chiste, esto sería como si dijeran en un país, en un país ya no hay prostitutas. Quedan prohibidas las prostitutas. Ahora bien, se prohíbe, se permiten, naturalmente, las prostitutas discontinuas. Es decir, que unos días sí y otros días no. Bueno, hay 800.000. A primero de enero de este año había… No, perdón, 700.000 fijos discontinuos que figuran en las estadísticas del INE y del Banco de España como fijos y que estaban parados. Estaban parados y, además, estaban cobrando el subsidio de desempleo. No cabe, de verdad, mayor disparate cómo podemos estar gobernados por esta banda de mentirosos analfabetos que nos toman por imbéciles. ¿Por qué esto es tomar que por imbéciles? Pero bueno, ¿pero qué es eso de que quedan prohibidos los trabajos temporales y eso se llaman ahora fijos discontinuos, pero a efectos estadísticos se consideran fijos aunque estén parados? Es decir, el nivel de paro en España no solo es que es el mayor de todo Occidente, es que es muchísimo mayor del que figura en las estadísticas porque a este hay que sumarle los fijos discontinuos que están realmente parados. Es decir, el nivel de mendacidad de esta canalla es tremendo. Y ahora, fíjense lo que les espera. No han podido aprobar los presupuestos. España es el único país, porque esto viene de atrás, esto viene del tema del paleto de Ávila, que fue el que nos metió en este lío porque no tenía ni el menor sentido del Estado, nos robó la democracia y nos impuso en su lugar una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Y dentro de las barbaridades que hizo y que incluyó en la Constitución, que no hay por dónde cogerla, no hay por dónde cogerla, ya les he contado varias veces, pero no me canso de hacerlo. Camilo José Cela, que era muy amigo mío, en aquella época le había nombrado el rey, el senador real. Y cuando le dieron el borrador de la Constitución, se quedó alucinado. Hasta el punto de que se levantó de la mesa, la tiró al suelo y dijo, los malhechores, que los llamo así, que han redactado esta basura, si tuvieran vergüenza y honor, deberían pegarse un tiro. Bueno, que yo sepa, ninguno se ha pegado un tiro. Al contrario, le ha ido fenomenal robando dinero de todas partes a los españoles. Porque luego, para robarnos con más facilidad, otra de las canalladas que hizo Sánchez fue el dividir España en 16 trozos contrarios a la historia y a la geografía de España. Y que permitían el contratar a millones. Realmente hay más de dos millones contratados a dedo. Esto es un dato que dio mi antiguo alumno Montoro, que se le escapó poco antes de marcharse y que los han metido ahí a dedo, que son unos golfos y unas golfas que no saben hacer por un año, y que ganan una media de 40 o 45 mil euros al año. Es escandaloso. Que pagamos con nuestros impuestos y con nuestra deuda, que será la ruina de las generaciones futuras de españoles, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos durante los próximos 70 años. Eso es lo que están haciendo con España económicamente hablando estos canallases. Bueno, pues esa es la primera parte de lo que ha dicho esta semana. Volver otra vez a presumir de récords económicos, que el récord económico consiste en el crecimiento que le ha dado la gana poner al sustituto de Nadia Calviño, pero que se consigue, primero, por ordeno y mando, porque el papel lo aguanta todo, y segundo, porque lo único que ha crecido de los tres grandes conceptos del PIB ha sido el consumo público o despilfarro público. Pero el consumo privado, el consumo de las familias, ha caído y la inversión ha caído también, que es lo que hace que un país crezca o descrezca de verdad. Es decir, que estamos a la cola de Europa y este canalla dice que batimos récord. En fin, este es Sánchez. Pero es que esto lo hace todos los días y seguro que la semana que viene tendré otra gran mentira que contarles, económica o de otro tipo. Y luego, la traición. La traición ahora mismo es alucinante, alucinante. Ya les he dicho y lo vuelvo a repetir, Sánchez es el mayor traidor de la historia de España y de Europa. Nunca ha habido de la historia de España y de Europa. Porque fíjense ustedes que otro traidor que entre los borbones está lleno de traidores, que se han traicionado todos a España y se han traicionado entre ellos, pero tenemos el ejemplo que siempre se recuerda en el bachillerato de Fernando VII que había sido digamos hecho, cogido de rehén por Napoleón y felicitaba, estaba en Bayona y en Francia y felicitaba a Napoleón por las victorias que tenía luchando contra los españoles. Típico de los borbones. Pero fíjense ustedes que a pesar de todo, Fernando VII, primero, como suele suceder con todos los borbones, odian y traicionan a sus padres. Él odiaba y traicionó a su padre en cada momento. Y, claro, él se tuvo que poner de rodillas ante Napoleón, pero claro, es que Napoleón era el más grande general que ha habido en la historia de Europa. No llegó al nivel de Alejandro Magno o de César, pero era un general habilísimo y que tenía el mayor ejército de Europa. pero ante quién se pone de rodillas este, mejor dicho, pone de rodillas España este canalla de Sánchez. Ante una banda terrorista catalana que son unos racistas que desprecian a los españoles y que son unos, bueno, unos mierdecillas que no tienen media bofetada. Es decir, una compañía de la Guardia Civil los mandaría a todos, acabaría con todos en cinco minutos como ocurrió en el año 1934. Porque son unos cobardes y únicamente ante un canalla traidor que les dice que sí a todo para que le voten sucede lo que sucede. Bueno, pues este traidor la última ha sido la siguiente. La Marina y el ejército de Marruecos que es dos veces más fuerte que España aunque tiene menos habitantes pero tienen un gran ejército han empezado a hacer una serie de maniobras frente a las costas de Canarias. Eso es una provocación inaceptable. Una provocación inaceptable. Pues bien, este traidor miserable hijo de Satanás ha dado orden a el Ministerio de Defensa y al Ministerio de Exteriores de que miren para otro lado y que no hagan ningún comentario sobre el asunto. En el caso de Sánchez hay una cosa evidente que no hay pruebas para denunciarlo ante un tribunal pero que todo el mundo sabe de los negocios que desde Marruecos realiza la mujer de Sánchez. bien, el que no permita al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Exteriores hacer una protesta formal por esta agresión o este conato de agresión del ejército marroquí contra las Islas Canarias es un delito de alta traición de los muchos que han hecho pero la Ministra de la Ministra de Defensa y el el Ministro de que esta mujer es un poquito más aseada y el Ministro de Exteriores que es un mindundi de mierda que no hay duda de lo que iba a hacer bueno no han dicho nada y han incurrido en un delito de desapatia los dos que lo sepáis señora Ministra miserable ministro de Exteriores sois unos cobardes y habéis incluido en un delito de lesapatria si os juzgaran en el pasado el delito de lesapatria llevaba la pena de muerte hoy sería cadena perpetua en cualquier digamos en cualquier desarrollado mejor dicho en cualquier estado de derecho eso es lo hay algunos ingenuos que están muy mal informados que dicen bueno pero defendería la OTAN miren ustedes la OTAN ya ha dicho claramente lo ha dicho Trump pero lo ha dicho también la corrupta funderraide que los países que no cumplan la obligación que tienen la OTAN invertir un por ciento del PIB un tres por ciento del PIB en defensa no serán defendidos en caso de agresión el caso de España señoras y señores que es después de Luxemburgo el país que menos invierte en defensa porque es un país al cual tanto el PP como el Partido Socialista han dejado indefenso han dejado España indefensa los traidores de uno y otro lado invierte el 0,8% es decir para que tengan ustedes una idea España tendría que invertir al año 25.000 millones más de euros de lo que invierte que invierte 10.000 tendría que invertir 25.000 un dinero que iba a decir que no tiene no que si tiene le acaba de dar 15.000 millones al canalla de 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 a este traidor a este terrorista le acaba de dar 15.000 millones condonándole la deuda y sin embargo no cumple ni de lejos el compromiso para que España pueda ser defendido de un ataque de terceros en este caso de Marruecos por la OTAN y Trump también lo ha dicho claramente que si él es presidente y a no ser que le maten que podría ocurrir va a ser presidente por una arrolladora diferencia ha dicho que no Estados Unidos no defenderá a ningún país de la OTAN que no cumpla el límite del 3% o digamos el convenio el acuerdo del 3% del gasto del 3% del PIB en materia de defensa bien pues estos han sido los las dos grandes bueno primero mentiras en el tema económico y después nueva traición porque porque no explica los negocios que tiene la señora su mujer doña Begoña porque verdaderamente el tema de Marruecos es que es una cosa tremenda el otro día también es que lo hace siempre con toda una cara dura y con toda una desvergüenza total decía no es que Marruecos es importantísimo para España porque hay muchas empresas españolas que invierten allí bueno querrá decir lo contrario que Marruecos España es importante para Marruecos pero bueno todas las agresiones que están haciendo y estas maniobras en las islas canarias que son maniobras de asfalto anfibio es que es inaudito así que señora todos sabemos Sánchez es un traidor y que si hubiera sido juzgado con arreglo a los criterios de Nuremberg hubiera sido condenado a la horca todos sabemos que es el mayor traidor de la historia de España y de Europa y de nuevo este canalla bueno prohíbe que España ni siquiera proteste ante esta demostración agresiva del ejército marricio contra las islas canarias pero bueno como es posible que tengamos un jefe de gobierno y bueno perdón digo lo mismo del rey vamos a ver don Felipe no tiene usted nada que decir usted es el jefe del estado el otro es el gobierno pero usted es el jefe del estado que tiene como deber sagrado la defensa de la integridad de España cosa que no está usted haciendo vamos si no es capaz ni de que le respete a su mujer como es bien sabido en todo el mundo aunque aquí lo hayan tapado es que verdaderamente es usted un pelele y un traidor y luego lo último los generales del ejército español qué pasa con los generales del ejército español precisamente también en este caso otro traidor que ha sido el expresidente del PP el expresidente del PP durante su mandato me estoy refiriendo naturalmente a Mariano Rajoy que cometió un delito de alta traición contra España y tendría que estar en la cárcel de por vida porque no solo permitió el golpe de estado de Cataluña es que lo financió y después cuando el tema quedó fallido permitió que los mismos tíos que habían dado el golpe de estado continuaran gobernando verdaderamente es increíble pues este canalla de Rajoy hizo lo siguiente en el ejército y en todos los ejércitos del mundo civilizado y no civilizado ascienden al general los coroneles que tienen más experiencia sobre todo aquellos que tienen experiencia de combate hay muchos coroneles españoles que son unos grandes profesionales que tienen experiencia de combate en Afganistán en Irak en Siria en Kosovo es decir hay una serie de gente fenomenal bueno pues ya no sé en España por orden y mando del canalla y el traidor de este miserable que acabo de citar decidió que no que no sé que para pasar para acceder al general alato no se tenían en cuenta para nada los méritos militares ni los conocimientos militares de las personas ascendidas este canalla de Rajoy porque eres un hijo de Satanás Rajoy y espero espero que ardas en el infierno si es que tal cosa existe lo que hizo este canalla es que ahora esto se hace a dedo y los generales del ejército español se nombran a dedo motivo por el cual los generales son unos vendidos y no dicen ni río la única esperanza que España y los españoles tenemos son los coroneles que tienen mando de tropas y que cualquier grupo de coroneles aunque fuera pequeño se podía hacer con el control del país facilísimamente y esto es lo que le digo esto es lo que ha ocurrido esta semana en cuanto a mentiras diciendo que crecemos cuando somos los que más hundimos el consumo privado es decir la renta de las familias y la inversión y uno al nuevo delito de alta traición acompañado por el rey y por los generales y naturalmente por la ministra de defensa y el ministro de exteriores que es un mendundi de mirar para otro lado mientras los parruquíes hacen ejercicios de defensa de asalto de asalto ejercicios de ataque a las Islas Canarias y esto es todo lo que tengo que decirles